¡Mirá, mirá! Preparamos soluciones y creamos un arcoiris líquido. La densidad es la cantidad de masa que hay en un volumen. Esta propiedad se encuentra en todo el universo que nos rodea. Tanto los gases sólidos y líquidos tienen densidad, siendo los sólidos los más densos porque todos sus átomos están juntos formando un cuerpo, mientras que en los líquidos y en los gases existe mayor distancia entre las moléculas. Para ver distintas densidades en un mismo material, ponemos unas gotas de colorante de diferente color en tres vasos. Luego, en un vaso, ocho cucharadas de azúcar, en el segundo cuatro y en el último vaso ninguna. Completamos con agua. Una vez preparadas las soluciones de colores, vas a poder apilarlas agregando gota a gota en un recipiente empezando por la más densa. Es importante hacerlo de a poco para evitar que se metan. La masa de azúcar disuelta se suma al volumen del agua y por eso se modifica su densidad. Podés seguir agregando capas de colores hasta completar el arcoiris. ¿Sabías qué es la densidad? ¿Conocés otras formas de alterar la densidad de un líquido? Contanos sus resultados y no te olvides de compartir Miramira.